Dígame, señor. Yo lo único que pido, por favor, de corazón se lo pido, por favor, lo único que pido que se haga justicia y de corazón no lo digo, de corazón, de corazón que se haga justicia porque... y que me regrese mis dientes, los dientes que yo tenía, lo único que estoy pidiendo, por favor, y de corazón lo pido, por favor. Sin dientes y con una importante fractura en la mandíbula superior, quedó Vicky Piñabustos. Luego del desalojo a la toma a La Pampa en Alto Hospicio, el pasado lunes 8 de agosto. Testigos acusan violencia extrema y indiscriminada por parte de carabineros, la cual dejó a Vicky en estas condiciones. Su pareja pide explicaciones a la autoridad por el actuar de la Fuerza Pública y no descarta llegar hasta las últimas consecuencias. Me tiene destrozado y a mi pareja igual, porque ella quedó marcada para todo el resto de su vida, porque un funcionario de carabineros que actuó mal, no supo actuar como corresponde. Era una mujer, era una mujer que lo que le hizo el daño, que le hizo demasiado grande. No era un animal, ni a un animal se le trata así como él actuó contra mi señora. Mire, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos extremos. Si puedo ir a La Moneda, voy a ir a La Moneda a hablar con la presidenta. Testigos del brutal hecho y reconocen violencia por parte de carabineros durante el desalojo, contradiciendo la versión de la gobernación provincial, la cual aseguró que el proceso se realizó en total calma. La señora agredida estaba detrás del carabinero, del lado izquierdo, y le pega un puño. No sé qué tendrá en el puño, no sé qué habrá tenido en el puño el hombre que le quebró la mandíbula de arriba completa. Para mí fue un momento como de estrés, porque venían muchas piedras sobre nosotros. Yo voy a atajar a la señora para que no le lleguen estos camotes. Entonces la señora se me da vuelta ya con el carabinero al lado y la luma. Entonces yo quedé con la señora ahí, la señora en shock. Yo la tomé, prácticamente protegiéndola de que no le cayera más piedra. Vicky no solo perdió su ventadura, sino que además, quedó con severos daños psicológicos, por lo que solo pide justicia y que su sonrisa vuelva a ser como la de antes. Y de corazón no lo digo, de corazón, de corazón que se haga justicia, porque... y que me regrese mis dientes, los dientes que yo tenía, lo único que estoy pidiendo, por favor, y de corazón lo pido, por favor. Incluso el diputado Hugo Gutiérrez realizó la denuncia, señalando que instó a carabineros a investigar la situación para esclarecer el hecho. Hoy he conversado con el fiscal militar, quien haya iniciado una investigación sobre los hechos para determinar las lesiones y quién fue el funcionario policial que ocasionó estas lesiones. También he hablado con el mando institucional, quien también está realizando los sumarios administrativos correspondientes para determinar quién fue el responsable de esta golpiza, no importando si fue un funcionario de Santiago, Arica o Antofagasta, el que propinó este golpe certero, que le reventó prácticamente la boca y le sacó todos los dientes frontales a Vicky. La familia de Vicky Peñabusto se encuentra trabajando en la denuncia de la Fiscalía Militar de Iquique, en espera de la justicia, la cual estará muy lejos de devolver la bella sonrisa que tuvo antes del violento desalojo de La Pampa. La Fiscalía Militar de Iquique